...de las dictaduras, de la autocracia y de los niños que están sufriendo en este momento producto de las pretensiones. Que inicie el minuto de silencio. ¡Gracias! Ha concluido el minuto de silencio. Miren, lo primero que quiero hacer es, por supuesto, solidarizarme en nombre de los venezolanos. Los venezolanos que luchan por la democracia, por la libertad, con todos los ucranianos. En esta demostración histórica y un ejemplo al mundo entero de resistencia y lucha democrática. Por supuesto, mi palabra además con el presidente Zelensky, que ha sido ejemplo de liderazgo. Ejemplo de coraje ante lo que es una pretensión militarista, expansionista además. Desde uno de los más viles autoritarismos que hoy estamos sufriendo a nivel global. Porque además esto tiene repercusión global. También lo tiene para la dictadura de Maduro, por cierto. También lo tiene, lamentablemente, para los venezolanos, dado al conflicto que nos arrastró un dictador que hoy usurpa funciones en este momento. Hemos tutelado desde Rusia. Hemos visto la vergüenza de haber votado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para evitar que se discuta la tragedia en este momento evidente, clara para todo el planeta entero de lo que es una guerra convencional. Miren, mi generación, nuestra generación, no pensó ver otra vez una guerra convencional. A pesar de que hoy en Venezuela sufrimos el asedio, el constante ataque de una dictadura que usurpa funciones y que se ve reflejado en refugiados, como en la guerra en este momento. Que se ve refugiado o reflejado también en el hambre generada por una guerra. Que se ve reflejado en el dolor que sienten hoy las madres venezolanas y la familia venezolana como tienen a la familia lejos. Cuando miles han cruzado ríos o muertos incluso en costas cercanas a Venezuela por el asedio y el ataque de un dictador que usurpa funciones hoy tutelado desde Rusia. Con profunda empatía entonces los venezolanos entendemos el dolor de esta guerra. En Venezuela, reflejadas de la dictadura a los venezolanos. Estamos amenazados incluso con colocar bases militares en Venezuela. Con la presencia ya de radares, situación de espionaje, que hemos denunciado constantemente como amenaza no solamente a los venezolanos sino a Latinoamérica, a los países vecinos. Venezuela es un país de paz. Venezuela es un ejemplo también de resistencia. Como lo fue Ucrania en el 2014. Como lo fueron los venezolanos en todo momento ejerciendo mayoría de manera pacífica en las calles. Y que le tenga un mensaje también al mundo. Porque nuestro rol, hermanos venezolanos, amigos, luchadores de toda la vida, en este conflicto, aunque pareciera distante, es muy claro. Y aquí está Roberto, Delsa, Luis y los líderes de la alternativa democrática. Nuestro rol es el que hemos venido ejerciendo durante años. Recuperar la democracia y la libertad de Venezuela para evitar pretensiones autoritarias de Maduro complaciendo los intereses de Putin. No, Venezuela no es espacio para una base militar foránea. No lo es. Es espacio de lucha, de democracia y de resistencia cívica como lo ha sido durante años. Y si pueden esperar algo de Venezuela es que nos van a encontrar luchando por la democracia, por la libertad y, por supuesto, por la paz hoy en el mundo. Si bien, y lamentablemente, insisto, hoy somos víctimas de alguna manera de haber relativizado durante años y, atención,